Esto es optimismo, esto contagia, esto renueva la fuerza para seguir adelante, para llegar al 2 de junio, impecable, para poder lograr el triunfo que toda la ciudad de Posada espera de un técnico que va a resolver los problemas de la ciudad. ¡Aplausos! De entrada nos propusimos hacer una campaña realmente honesta, limpia, donde el primer día de la reunión yo pedía a todos los militantes que trabajemos con mucha coherencia, con mucha amistad hacia todos los otros sublemas y respetuosos de cada una de las ideas de todos los otros sublemas, salgamos a poner la nuestra como corresponde. ¡Y eso lo hemos visto! Domingo, ¿qué es lo que se prepara para el domingo cuando hacer su rutina de fin de semana? La rutina es la normal de todas las elecciones, ir a votar a primera hora a las 12 de la mañana, estar acompañando también a los familiares que seguramente van a ir a votar, y bueno, tranquilos, esperando que toda esta fiesta de la democracia termine como corresponde, como tiene que ser, y así seguramente después cuando empecemos a mirar para escuchar los primeros resultados, vamos a estar acá esperando para tomar la decisión de ir a festejar en la Plaza 9 de Julio todos los otros, que van a estar acá, y las elecciones son los otros. Esto es una reunión de trabajo que yo pedí a la cliente que me acompaña, a Carla Campaña, a Marcelo, al diputado Marcelo Rodríguez, al ministro José María Púa, que son vicepresas de la campaña, yo les pedí, no hagamos cierre de los manos, hagamos reunión de trabajo sin poeta, sin agresiones, sin nada. A todos los que queremos, los presidentes de la campaña, los representantes, que ven en la última ocasión, que no se lo creen, 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 que se lo creen, no 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 se lo creen. ¡Qué gusto, papá! No, ninguna. Una vez hasta la infancia. Todo por la garganta, todos sabemos que la gente nos acompaña y nos va a acompañar el 2 de junio y para luego centraros, como hoy pues no nos acompañó no nos vamos. ¡Ay es así asustado! ¡Ay es y a ustedes! ¡Ay! ¡Aloí, defente! 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 ¡Buenas noches a todos amigos! ¿Cómo están? ¡Aloí, defente! ¡Aloí, defente! Tenemos que hacerla entre todos. Por eso, el nombre de nuestro suplema, Hacemos Ciudad. Y esa Hacemos Ciudad va a ser realidad a partir del 10 de diciembre en las 4. Todos los mismos vamos a cumplir la posada que queremos. una posada inclusiva para todos los barrios porque como siempre sostuve tenemos que mirar también hacia los barrios, no acordarnos de ellos cuando hay elecciones y si no, para tratar para tratar sentimiento en este por eso decimos que ir a los todos del microcentro pero que necesita los servicios que funcionen correctamente que sus calles estén en condiciones que la iluminación también esté correctamente para que tengamos que darle la seguridad que merecen cada uno de nuestros vecinos más allá donde estén radicados cualquiera sea el barrio así que muchísimas gracias a todos, amigos, compañeros de militancia el esfuerzo que han hecho es impresionante a mí hace dos meses no me conocía creo que mi familia y nada más gracias a ustedes hoy estamos muy bien posicionados para ganar la intendencia de la ciudad de Puebla así que recordación que estoy muy agradecido con cada uno de ustedes por ser así pero esto todavía no terminó no hay que bajar la guardia hay que seguir día a día hora a hora porque ahora ya está minuto a minuto porque ya no quedan tantos días son 72 horas que nos están quedando y de cual tenemos que redoblar el esfuerzo para seguir militando los controles que correspondan para seguir cuidando todo lo que tenemos y todo lo que nos hemos ganado en este tiempo hemos ganado mucho espacio realmente creían que estábamos para tomar votos lo cual este candidato cuando entra la cancha es para ganar el ganador de la gente de la paz ¡Gracias! 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 ¡Hacemos ciudad! ¡Se tiene la luz! ¡Hacemos ciudad! Así es, amigos. Este candidato entra a la cancha a ganar y muchos no creían que era así. Inclusive, nos inmunearon al comenzar. Pero bueno, hoy están mucho más preocupados que cuando comenzaron. Y hoy, a continuación, voy a terminar y yo a discutir porque vamos a ser caminadores nosotros. A seguir militando, mirando nuestros votos y provocando ese esfuerzo que es tan necesario para lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Objetivos que nos han marcado nuestro conductor. Acá, el fundamental, la estrategia y el conductor lo que ha hecho es marcarnos. Es decir, entrar a la cancha y ahí es lo que se puede hacer. Y nosotros estamos presentes para demostrar que desde abajo se puede llegar. y desde abajo, como cualquier militante, uno puede hacer muchas cosas por los vecinos de la ciudad. Vuelvo a reiterar y el agradecimiento a cada uno de ustedes, a cada una de las agrupaciones, a cada uno de los dirigentes. que tenemos mucho acompañamiento de todos los funcionarios del Ejecutivo Provincial. Este... En el instante. En el instante. Pero realmente, realmente, el corazón se me empieza a temblar más. En el instante. En el instante. En el instante. Y en este caso, en este caso, realmente, tengo mucho que agradecer. Empezando por ustedes, amigos militantes. Empezando, siguiendo también, por mi familia, que me acompaña, al cual agradezco. que me han ayudado a todos los trabajadores ciudadanos. Que me han ayudado un trabajo único que tiene la discusión pública. Pero que es así que un trabajador público que esté trabajando el 1 de mayo, el domingo, a las noticias sin estar en el caso. Nuestra ciudad esté mejor, no para que haya una de las personas, nuestra ciudad esté mejor. Y nuestro conductor, que realmente tiene la visión estratégica, ha dicho en su momento, que Alidad tiene que colaborar con los vecinos hace tres años. Y eso, lo hemos visto, y eso es el resultado que hoy tenemos. Y el resultado, el mejor resultado, va a ser el 2 de junio, en el cual todos juntos vamos a estar empezando en la próxima 9 de junio. En el 2 de junio, 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 en el 2 de junio. ¡Todos, vamos arriba! No nos olvidemos de nuestra fórmula. El doctor Oscar Ejera Huá, el doctor Carlito Arce, que va a permitir la nueva administración de nuestra provincia. Realmente, la gobernabilidad, a través de nuestro diputado, como el diputado Hugo Pazalán, por nuestro gobernador, y nuestro conductor, el ingeniero Carlos Ejera. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!